Estamos en Pioz, en la provincia de Guadalajara, ese es un castillo donde me he parado, porque aquí comienza el viaje a Pastrana. Me voy a Pastrana a la primera feria motoviajera que han organizado en esa ciudad medieval tan bonita, tan pequeñita y yo creo que tan desconocida, pero que tiene una historia sorprendente, apasionante y un gran patrimonio histórico-artístico que vamos a conocer, aparte de lo que es la feria motociclista donde tengo que dar una conferencia, una feria motoviajera, porque el motociclismo de aventura tiene cada vez más adeptos y se practica más, es una forma de descubrir el mundo acojonante. Así que vámonos para Pastrana a ver qué tal se nos da el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Moto. Ya sabéis que Integral Moto en Tres Cantos es mi taller de referencia. Aquí podéis conseguir la revista Very Good My Friend. Esto, claro, era el, digamos, el patio, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto no tenía un patio con corredor. No tenía como... Tenía patio, pero no tenía corredor. Se pasaba de alcoba a la alcoba. Ya, ya. Entonces, cuando esto se... Y tampoco estaría techado. No, no, claro. Esto está techado ahora. Cuando la Universidad de Alcalá compra el edificio, lo disparo, con fondos europeos y demás, se rehabilita. Y gracias a eso se mantiene de pie. Menos mal, ¿eh? Se conserva gracias a ese... Tanto patrimonio que haya abandonado. Menos mal que este se ha quedado así perfectamente restaurado. La verdad es que sorprende, ¿eh? Es un edificio impresionante. Y lo mejor está aquí en la planta noble, que es a la que vamos. Vamos a la planta noble. A la planta noble, lo que yo me merezco. Efectivamente. Vamos por aquí. Así que... Pero vamos, si ese te ha gustado... Sí. Vamos a ver otro. Bueno, lo que es espectacular son también los... Sí, son azulejos. Es el típico azulejo de... Azulejos. De arista. Viejos lo nuevo, macho. Porque la cerámica de Talavera se ha vuelto... Claro, con motivos más modernos. A mí me gusta mucho. Bueno, es... La habitación es esta. Esta es la de la sala de la hora. Es la sala de la hora. Aquí tenemos los aposentos de la princesa. Aquí es donde estuvo confinada. Y de hecho, nosotros en Pastrana no tenemos plaja mayor. Tenemos plaja de la hora. Ya. Porque en este balcón es donde ya le permitían asomarse una hora al día. Y de ahí toma el nombre de este... Eso es lo que se cuenta. Que Felipe II ordenó que se enrejara para que no pudiera salir. Y entonces podía asomarse al balcón durante una hora al día. Y de ahí el nombre de sala de la hora y el balcón de la hora y plaza de la hora. Pero bueno, que todo eso no esté Pastrana más en el mapa como consecuencia de esta mujer que fue, digamos, quien unió esto. Porque era pariente del rey y además amiga índima suya. Y sin embargo, pues se acaba liando con un tío que es subsecretario. En fin, es dapa un culebrón. Todo eso es, pues eso, la leyenda, la historia, se mezcla un poco. Entonces, la realidad, al final, todavía no la conocemos. Pero ahí está. Cada uno que coja la versión que quiera. Pero desde luego, es un personaje importante, importantísimo. Y de hecho, pues es una identidad de nuestro pueblo. Ya. Y de aquí se ve perfectamente la plaza de la hora. Y ella estaría, seguramente saldría más de una hora al día. Hombre. Pero yo diría, no, solo salgo una hora para no contravenir las órdenes del rey. Lo que es curioso es que el rey fuera, protegiera a su descendencia, sus hijos los protegió. Pero sin embargo, con ella fue inflexible, nunca la perdonó. Y supongo que entendería que fue una tradición de su propia sangre. Y hizo que fuera con ella bastante severo. Y su marido era secretario del rey. O sea, el marido de la princesa. O sea, que tenía relación muy estrecha, ¿no? En fin. Bueno, vamos a hacer la charla. Aquí a los motoristas. Muy bien, muy bien. Pues estamos aquí en Pente y Comité. Estamos aquí reunidos en la plaza de la hora de Pastrana. A su alcalde agradezco enormemente el haber organizado esta primera feria motoviajera. Que íbamos a haber organizado en el año 2020. Pero ya sabéis lo que pasó en el año 2020. Todos nuestros planes se nos fueron al carajo. Porque llegó el virus, en fin, ¿no? Entonces, iba cayendo como un castillo de naipes. Pero bueno, estamos retomando nuestras actividades. Y por lo tanto, aquí podemos hacer este evento. En este pueblo espectacular, en este paraje de Guadalajara, en corazón de la Alcarria. Un sitio que yo creo que es muy recomendable. Está cerquita de Madrid. Con lo cual, para disfrutar de este paisaje, de estas pistas sin asfaltar, de estas carreteras de miradas. Pues yo creo que está muy bien, ¿no? O sea, es un destino que se puede incorporar perfectamente en nuestro itinerario, en nuestro mapa para venir por aquí. Si os fijáis, estamos en la plaza, que tiene este empedrado tan chulo. Y tenemos esta cubierta, pero hay uno de los detalles que a mí más me ha gustado cuando he llegado. Que es lo que tenéis ahí detrás, ¿no? Que no sé si habéis reparado vosotros en eso, ¿no? En esos escalones que sostienen una cruz. Eso es lo que se conoce como un crucero. En todos los pueblos, no. En muchos pueblos de España tenemos estos cruceros que se distinguen de los rollos. Los que ya habéis visto en mis documentales conocéis la diferencia entre rollos, cruceros. Los cruceros es un símbolo religioso y el rollo es un símbolo político. Los pueblos que tenían... Pastrán no hubiera podido tener un rollo, ¿no? Porque fue villazgo. Entonces, el rollo es esta especie de columna que no tiene cruz arriba, que se colocaba en los pueblos para identificar que habían sido, digamos, galardonados con la condición de villa o villazgo. Es decir, que tenían alcalde, ¿no? Tenían alcalde del municipio y ese alcalde podía impartir justicia. Y entonces, para eso estaban los rollos. Para publicar que ahí se podía impartir justicia, que no era un territorio o una población dependiente o perteneciente a un noble, sino que eran un pueblo y que ahí se impartía justicia. Y si te portabas mal, te ataban al rollo para que todo el mundo te viera. Y si te portabas realmente mal, entonces el juez, el alcalde, dictaminaba justicia, te condenaba a muerte, te cortaban la cabeza y la ponían arriba del todo. Eso era poner en la picota. Son los rollos o picotas. Entonces, arriba, ya te ponían la cabeza en la picota y de ahí viene lo de poner la cabeza en la picota. Y cuando vayáis a los pueblos y veáis un palo así, de piedra, antes eran de madera, luego se sustituyeron por los de piedra, pues ya sabéis, este pueblo tiene un rollo. Y si no, tiene un crucero. Hay muchísimos cruceros, porque los cruceros se salvaron mejor que los rollos. ¿Sabéis por qué? Bueno, los rollos, los cruceros, como son símbolos religiosos, pues aquí ha habido, digamos, un tratamiento afable por la religión, mientras que los rollos, como consecuencia de la Constitución de 1812, el reconocimiento de la soberanía perteneciente al pueblo español, se consideraba que el rollo era un símbolo del carácter medieval feudal de las poblaciones que pertenecían o estaban bajo la dependencia de los nobles. Y como ya el pueblo no pertenecía a los nobles, sino a sí mismo, entonces se consideraba que los rollos manifestaban, eran, bueno, pues ya sabéis, la corrección política de la época, ¿no? Entonces se ordenó la demolición de los rollos. Pero como somos en España, hubo muchos pueblos que dijeron por mis cojones vamos a derribar aquí el rollo y por eso hay pueblos donde se han mantenido los rollos y en otros no. Es así. Gracias a que somos un pueblo realmente anárquico y que aquí cada uno tiene un rey en el costado, pues decidimos hacer lo que nos da la gana. Unos tienen el rollo y otros no. Y aquellos pueblos que decidieron desobedecir las órdenes, pues tienen una cosa tan bonita como son los rollos o picotas en pie. En fin, esto no sé por qué venía el caso, pero como he visto el crucero, pues se me ha ocurrido inmediatamente. Me ha parecido una historia chula, porque cuando viajamos en moto muchas veces vemos las cosas y si nos han contado previamente qué son, pues ya la próxima vez nos vamos a fijar. Y dijimos, mira, aquí en este pueblo hay un rollo, aquí desobedecieron la orden del rey. Y cuando lleguemos a otro pueblo y veíamos una cruz, dijimos, mira, aquí hay un crucero. Luego también es otra cosa que yo supongo que los que seguís mis recorridos por el mundo, pues ya conocéis que es que a mí me gusta investigar, me gusta indagar, me gusta transmitir la historia. Entonces, yo, cuando me dijeron, vamos a ir a Pastrana, bueno, pues yo de Pastrana la verdad es que sabía bastante poco. Y yo me pregunto cuántos de los que han venido a Pastrana han mirado previamente la historia, aunque sea en Wikipedia, en Internet, qué cojones hay en Pastrana, ¿no? Y históricamente, ¿qué es Pastrana? Porque yo creo que eso es algo que deberíamos perder cada vez que vayamos a hacer un itinerario, perder un poquito de tiempo, no solamente mirar en Google Maps las carreteras y mirar dónde está pintada de verde en el mapa, porque seguro que es bonita, ¿no? Sino también investigar un poquito la historia de cada sitio al que vamos, ¿por qué? Porque eso, cuando lleguemos al lugar, nos va a enriquecer mucho más nuestra visita. Entonces, si nosotros, cuando llegamos a Pastrana, ya conocemos previamente que aquí hay un palacio ducal, que fue donde murió la princesa de Éboli, que hay una colegiata, que hay una fuente de los cuatro caños, que es del siglo XVI y que lleva dando agua desde entonces, y si investigamos quién fue la princesa de Éboli, pues resulta que nos enteramos de cosas que nos pueden parecer interesantes. Y cuando venimos al sitio, pues entonces ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre la experiencia que estamos teniendo, es decir, completamos la experiencia, ¿no? Y yo creo que de las cosas que yo os hablo, tratan de completar la experiencia del viaje en moto. Entonces, el viaje en moto está bien, pero si tú, aparte de divertirte con la moto, dándole a la oreja y tomando las curvas, conoces la historia del sitio al que vas a ir, cuando llegas al sitio, pues entonces disfrutas más de la experiencia. Por lo menos es mi forma de disfrutar, y yo creo que los que atendéis con un poco de interés y curiosidad mis documentales y mis libros, pues participáis un poco de la misma filosofía. Yo ahora mismo estoy con nuevos proyectos. A ver, proyectos inmediatos que vosotros podéis disfrutar, pues tenéis, por ejemplo, a partir de mayo estreno un programa en Canal Odisea. Canal Odisea es un canal específico de documentales, entonces ahora nos hemos ido a Canal Odisea, los que tengáis plataformas Movistar, Vodafone, Orange, están todas en Spade TV, y entonces a partir de mayo empiezan los programas. Por ahora son de España y Portugal, porque es lo que hemos hecho durante estos dos años de epidemia, y entonces son 40 episodios, o sea que hay episodios por un tubo, y los estrenarán, pues no sé si me dijeron que eran los martes, a las 10 y media de la noche, y harán dos seguidos, con lo cual es una hora de programa, pero luego ya se podrán ver en VOD, en vídeo bajo demanda. Entonces eso por una parte, habrá un canal de televisión que emitirá mis contenidos. Después, otro proyecto que tengo, que es organizar todos mis contenidos, porque uno de los problemas que me encuentro, y que se encuentran los que intentan ver mis contenidos, es que tengo programas emitidos en televisión española, programas que se han emitido en Garaje TV, programas que están en MotoADV, programas que estaban en Canal Viajar, programas que ahora van a estar en Canal Odisea, los programas que estoy haciendo para las motos clásicas, que están en otra plataforma. Entonces, al final hay una dispersión tremenda, que no sabes muy bien dónde poder verlos, e incluso no están sistematizados todos mis programas en las distintas plataformas. Es decir, tú te vas a televisión española, vas a Play TV, y a veces es un lío encontrar el orden concreto. Y luego incluso cuando vas a mi canal de YouTube, también eso es un despiporre, porque tengo vídeos de opinión, tengo vídeos de viajes, y no sabes muy bien cuál es el orden. Entonces, eso lo voy a resolver con una plataforma, porque ahora voy a hacer yo mi propio Netflix, o sea, voy a hacerme mi propia plataforma de vídeo bajo demanda. Vas a tener todos mis contenidos, una suscripción, vas a tener todos mis contenidos ordenados y organizados cronológicamente. Entonces, tú vas a ver en la miniatura esto de qué se trata, por temporadas. Entonces, vas a tener todas las series que se han emitido en televisión española, y diario nómada, más luego todos los programas que se han ido emitiendo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, los programas que hago para otros canales, por ejemplo, para Canal Viajar, o ahora para Canal Dicea, son una cesión temporal de derechos. Cuando esos son plataformas de pago. Cuando esos derechos vencen, yo ya puedo disponer de ellos. Entonces, ahí los paso a mi propia plataforma. Entonces, cuando tengáis un rato, le echéis un vistazo. Bueno, es una primicia que os lanzo ahora. Se llama nomadatv.es. O sea, podéis mirarla en el móvil si queréis. Nomadatv.es, es un dominio español, y ahí está la plataforma. Veréis que están todas las miniaturas de los programas que he hecho. Ya ahí, ahora mismo la plataforma sale, pues no sé si con 80 horas de contenido. O sea, estamos hablando que tienes ahí contenidos para aburrir, más luego el compromiso que tengo de actualizarlo al menos con un episodio a la semana. Es decir, ese es mi nuevo proyecto. Es decir, digamos, hacerme dueño. Igual que me hice dueño de mi propio contenido en los libros, porque yo publicaba con distintas editoriales, al final o no pagaban, o pagaban poco, o tenía líos. Decidí convertirme en mi propia productora y mi propia editorial. Entonces, yo ya tengo todos mis libros bajo mi propio sello. Soy el auténtico dueño de mis derechos. Y al final, con los programas de televisión, es lo que he hecho también. Es decir, son ahora míos, y entonces yo tengo los derechos, y por tanto yo seré mi propia cadena de televisión. Bueno, el que quieras verlo, los puede ver a un precio muy razonable. Voy a pedir, no sé si son 28 euros al año. Es decir, tú te pagas lo que cuesta un libro. Pagas 28 euros al año y ya tendrás todo el contenido anterior, más un episodio como mínimo todas las semanas.